Hola amigos de intervalo, proyección, análisis, etapa 16, Tiro de Italia 2021. Amigos, etapa complicada se las describo a continuación, cuatro premios de montaña, dragón dispuesto a comer cabezas de ciclistas, en el 25.3 primer premio de primera categoría, salida y durísimo, 90.9 meta volante con segundos bonificables, 119 muy cerca segunda meta volante con premios bonificables y ahí en el 128 otro premio de primera categoría señores, 153.2, un monstruo de ascenso, el Pordi, es una situación complicada, difícil, es un puerto de fuera categoría con 2.240 prácticamente metros, es un puerto complicadísimo, bajada, descenso y enfrentaremos el último puerto de primera categoría que es Lagu, que es complicado y difícil y ahí una bajada prácticamente a tumba abierta hasta el 212, eso van a enfrentar, ¿qué va a pasar? ¿qué vemos? bueno, un INEOS que va a permitir probablemente una fuga, pero creo que la fuga va a estar a partir del 50, 55, después de haber pasado este primer puerto, que ya por sí mismo a paso, va a ser complicado para muchos y tendrán que hacer grupeta atrás señores, porque la situación es difícil para los sprinter, no hay duda que va a ser grupeta, ¿dónde empezará la degradación de la fuga? muy probablemente ya a la altura del 138 la fuga empiece a perder lo ganado hasta el momento y empiecen las situaciones complicadas, si no es que es antes, ¿por qué? porque el puerto de 100 en el 128, Fedaya, es complicadito y también va a tener cosas difíciles y probablemente ya ahí pierdan algún tiempo, ¿captura la fuga? probable, muy probable, que antes de que coronemos el paso de la guiúa, un descenso muy difícil, creo que el INEOS va a tratar de bajar tranquilo, por lo tanto aprovechará la capacidad de Gambernal en la altura y a partir de los 2200 a falta de, vamos a ver, 4 o 5 kilómetros, veo un ataque probable de Edgar Bernal en esta última subida para bajar tranquilo ante todo, es un tema técnico, es mejor que me agarren en la bajada a que tener que esperar y si logro mantener la diferencia pues va bien, la defensiva puede ser una muy buena estrategia y mantenerse que distinto hasta donde sea necesario, puede ser muy importante para don Edgar Bernal, una etapa exigentísima, a disfrutarla y a vivirla con pasión, aquí en intervalo donde la pasión se vive de rosa.